¡Vamos, vamos, vamos! Y deportivo, bueno, es fuerte el aplauso para los chicos. ¡Un aplauso ahora! ¡El gol! ¡Arián, conmigo! ¡Vamos a... ¡Listo! ¡Vamos, vamos, sigo! ¡Vamos, 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 sigo! ¡Vamos! ¡Vamos, sigo! 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 ¡Ven! 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 ¡Aplausos! ¡Ven! 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 Ahí están los hinchas de River esta noche Y los hinchas de Europa nos van a mostrar Vamos cruzamos Seguimos y seguimos Vamos a hacer un poquito De la mente de la salud Cortá la base Y escuchá este partido ¡Dale! Y las manos de arriba Y seleccionás Una vez ¡ ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Venimos a seguir, acordamos de ti! ¡Acá tiramos con el mundo que te salva! ¡Y le roban a tu hogar! ¡Venimos a seguir! 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 ¡Azá me vengo asamar! ¡F源os. ¡Venimos a seguir! ¡Venimos a seguir! ¡Venimos a seguir! ¡Esa! ¡Más así! ¡Gol! ¡A ver! ¡Más así! ¡Y las manos arriba! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ven! 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 ¡Es aplauso! ¡Ale, ale! ¡Seguimos! ¡O nos vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se escucha bien para allá! ¿Ves? ¡A ver! ¡Le vamos a pedir un favor a los chicos de alto rescate! ¡Si nos prestarían el pene! ¡Si nos prestarían el pene! ¡El pene va a peitarse de acá! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡El pene! ¡Ale, ale, ale! ¡Si nos prestarían los chicos de alto rescate! ¡Un ratito! ¡Y salía a hacer bónomos! ¡Si no, sería mucha molestia! ¡Y un espejo para la gente! ¡Para qué? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!